Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Que me lo decía con el corazón Sangre tranquilo, formal y derecho Y quiere a tus hijos como lo hago yo Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte y oír las vacas bramar Conseguí un trabajo que me dio fortuna Lujos y riquezas yo pude lograr La vida del rancho es como ninguna Y en vida muerto quiero regresar Me decía mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj Llevala calmado, no estés angustiado Que todo en la vida tiene solución Así es, y si no tiene solución Pues para acá agüita Para acá de adelante no hay como para nada Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad